La Mañanita Estas son las mañanitas Si para ti Si claro para ti Es que hoy cumples años ¿Cuantos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro A lo mejor son cinco o seis o siete machete O ya son tres O ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien No importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos Ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos en este día tan feliz Y que cumplan muchos años se los desea cepichín Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció La luz del día nos dio Ya viene amaneciendo La luz del día nos dio La luz del día nos dio La luz del día nos dio